Voy a explicarte los cinco datos más curiosos de Colombia. Además, vas a aprender a usar el indicativo o el subjuntivo en estilo indirecto para transmitir las palabras de otra persona. Todo esto y un poco más en un momento. ¡Hola! Soy Sergi Martín, tu profesor de español en YouTube. ¿No conoces Colombia? Tienes que ir, es un país increíble, no sólo por su naturaleza, sino sobre todo por su gente. Amable y simpática, es un placer disfrutar ese país. Pero, desgraciadamente, mucha gente conoce Colombia por tres cosas que los colombianos quieren cambiar. El narcotráfico, la guerrilla y la cantidad de reggaetón que se oye por todas partes. Bueno, lo del reggaetón no sé si es verdad, pero es que no entiendo cómo tiene tanto éxito. ¡Es malísimo! Para hacer este top 5 de los datos más curiosos de Colombia, he pedido ayuda a Loca Lingüista, la lingüista rusa más loca de YouTube, que en este vídeo pregunta qué saben los rusos de ese país y que se ha convertido en un tema de debate en Colombia, con un éxito sorprendente. Loquita, ¿qué me cuentas de Colombia? ¡Hola, Sergi! ¿Cómo estás? Tengo una información sumamente interesante para tu vídeo. Pero, 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 ¿cómo es que el reggaetón es malísimo? Es buenísimo para bailar. ¿Qué? Pero si siempre es igual. No tiene variedad. Siempre con el mismo ritmo. Pero reggaetón es la mejor música para calentar el cuerpo. Y sobre todo, cuando estés en 30 grados bajo cero. Los rusos nunca tienen frío. Y además, ¿por qué tienen que llevar la gorra al revés? ¿Y todas esas joyas? Solo por eso deberían pagar una multa por falta del sentido de la estética. Ah, no tienes ni idea de música para bajar el cuerpo. Ah, y también las letras son súper machistas. Ah, es lo que tú piensas. Hay canciones muy románticas. Pues yo sigo pensando que el reggaetón es lo peor. Mucho peor que Google Plus. Bueno, chicos, ¿qué piensan ustedes? Espero que me apoyen a mí y dejen el comentario abajo el reggaetón sí o no. No, no, no. Y empezamos con el top 5. Mucha gente piensa que el colombiano es una de las formas más claras o fáciles del español. Colombia es el país más feliz del mundo, muy por encima del promedio global. La barrera de Colombia fue diseñada por un venezolano, Francisco de Miranda, y dicen que se inspiró en la emperatriz rusa, Catalina II, por el rubio de su cabello, el azul de sus ojos, el rojo de sus labios. Las colombianas son las mujeres más guapas del mundo, y no sólo las que ganaron el concurso de Miss Universo. ¿Quién no se rinde a los encantos de Sofía Vergara o Shakira? El himno nacional se considera el segundo más bello del mundo, después del himno francés. En todos los países, el tinto es una palabra para el vino. Existe vino blanco, vino tinto, vino rosado, pero en Colombia, un tinto es un café. Ah, espera, ya nombré seis datos, creo. Es que es tan difícil elegir ¿Qué son los cinco datos? Colombia es un país maravilloso, que tiene tantas cosas buenas. En el research, a mucha gente le gusta el reggaeton. Hay canciones muy buenas, por eso tiene tanto éxito. Entonces, para que la gente esté contenta, di que el reggaeton es bueno, vale, reggaeton en tu vídeo, pon una canción de reggaeton en tu vídeo. Bueno, loquita, muchas gracias por tus recomendaciones. ¿Qué piensas de todo lo que me dice el localingüista del reggaeton? Vamos a ver cómo transmitir sus palabras, el estilo indirecto, en indicativo o en subjuntivo. Primero, dice que a mucha gente le gusta el reggaeton y que hay canciones muy buenas. Esto es un hecho, es información que declara él. Para transmitir información que declara otra persona, podemos usar esta estructura en indicativo. Después, me pide que diga que el reggaeton es bueno, que lo baile y que ponga una canción de reggaeton en este vídeo. Para eso, usamos el subjuntivo porque estoy transmitiendo una petición. Transmitimos peticiones de otras personas en subjuntivo, usando estructuras como estas. Y ahora, puedes practicar estas estructuras más abajo, en los comentarios. Con indicativo, dicen que en mi país hay, dicen que en mi país es, en subjuntivo. A mí, muchas veces me dicen que haga, siempre me piden que compre, mis padres insisten en que limpie… Vamos, compártelo más abajo en los comentarios. También, puedes decir que otros datos son curiosos de Colombia o de tu país. Ah, y no olvides suscribirte y pinchar en me gusta si te gusta. Además de pasar por el canal de Loca Lingüista, una loca de los idiomas que hace unos vídeos muy simpáticos y divertidos. Sí, le gusta el reggaeton, pero nadie es perfecto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!